Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito y turístico de Guadalajara Pero aún no les queremos decir el nombre Exacto, está muy bonito Lo que les puedo enseñar es que está muy padre el maleconcito Te puede venir a disfrutar Y también pueden ver que hay agua La verdad es que es un lugar muy reconocido aquí en Jalisco Muchos lo van a conocer a la primera Algunos no, porque no son de aquí Este, pues va a haber mucha variedad aquí Tiene mucha historia Lo primero que nos encontramos Mario es también con un cantante muy famoso Y local, es local aquí De Chapala Mario, ya dijimos el nombre Porque de todos modos está en el título, recordemos Exacto, de Chapala Miren, este cantante y autor se llama Miquel Lauren Es un representante de aquí, de Chapala Es este, también cantautor Cantautor Y pues, Paul, ya les dijiste Ajá Como pueden ver, también aquí tenemos letras de Chapala Chapala Estamos en Chapala, claro que sí Un lugar muy hermoso de aquí de Guadalajara Y tiene mucha historia Este lago es el más grande de México Ahorita fíjate, me sorprende porque tiene agua Sí, porque recuérdales Mario que hubo un tiempo que se secó Exacto, incluso había canchas de fútbol aquí y todo Ajá, todo eso Pero Lo usaban como para fútbol llanero Ajá, sí, porque estaba seco totalmente Estaba seco, seco, seco Fue como en el año, no les quiero mentir Pero fue Ahí les vamos a dejar el dato Una sequía Y el año ahí estará apareciendo Exacto, ahí les vamos a dejar mejor la información exacta Porque sí fue algo histórico Incluso Exacto Perdió vida este lugar Se fue el turismo Sí, se fue el turismo Pero gracias a Dios y a las lluvias y a todo Se volvió a reactivar también, mira Mucho restaurante Ajá, porque dijera Mario Mucho turismo Porque como pueden ver Todos esos negocios dependen del lago de Chapala Si no hubiera lago de Chapala O sea, un centro turístico Se acabará todo Exacto Incluso ahorita ¿Cómo se acabó esta temporada? Sí, hay mucho turismo Pero porque ya tiene agua el lago Exacto Aquí tenemos a la grandiosa virgen de Zapopan Que es muy reconocida aquí en esta zona Es muy, muy reconocida Y pues esta es nueva Fíjate, no la he mirado Muy bonita Aquí hay muchas estatuas Mario Que simbolizan una cosa Y ya se las hemos estado mostrando De hecho, las que acabamos de pasar Solamente son dos de varias que hay Sí, hay mucha cultura aquí Es bonito Exacto Es agradable Y la verdad No está muy grande El malecón Porque mira Mario Comentarles que aquí es Chapala Y el lago se llama Lago de Chapala Pero alrededor de todo el lago Hay varios pueblos más Incluso hay otro estado Se combina otro estado Que es Michoacán Que era de aquel lado Incluso la profundidad del agua La más profunda Es del lado de Michoacán Que está de aquel lado Paúl Hay que enseñarles un poquito Vamos a mostrarles un poquito Mira Paúl Aquí hay una estatua Que representa mucho a Chapala Y a los pescadores Porque aquí también hay muchos pescadores Sí, porque han de saber que en este lago También pescan Mario Hay peces Aquí en puro enfrente Está la iglesia La catedral de Chapala Exacto Esa bonita catedral Ahorita se los voy a enseñar Ahorita vamos a ir para aquel lado Vamos a ir Mario Mientras vamos a la parte del malecón Mario, hacia allá Ahorita ya venimos Mario Por el muelle Por el primer muelle De dos que hay aquí en Chapala Pero este fue el primer muelle Que hicieron Porque el que está aquí al lado Es más nuevo Ese, miren Ahorita vamos Ahorita vamos a enseñarles también Ese muelle Ahorita les queremos mostrar El primer muelle Que hubo aquí en Chapala Sí, es el más antiguo Pero Las campanadas Ay, corran Porque ahí vienen los monstruos Ah, también quiero recordarles Que aquí hay mucho tour De pangas También de botes Que te llevan Aquella isla Que se ve allá Allá a lo lejos Sí está chido Este recorrido Más que ahorita Como ya es tarde No se los vamos a hacer Ajá Es que miren Dónde está el sol Ya casi va anochecer Ya casi se va a ocultar Ya tristemente Se nos está acabando El día de hoy Pero Otra vez que vengamos Vamos a ir a esa A esa isla Que está allá Y pues sí está En el puro centro De la laguna Ajá Y pues ya casi vamos llegando Mario A lo que es la punta Del muelle Y pues bueno Paul Ya llegamos aquí A este bonito Kiosquito Muy bonito Es un miradorcito Incluso este muelle Se llama El muelle del amor Algo así Guau Estaría aquí Bien padre Con un Ahí está tu amor Aquí está Y ahí lo escriben Mira aquí está tu amor Paul Mira aquí Exacto Ahí está No, mírate Está muy bonito También tiene mucha pintura Y mucha historia Sí, es relevante La historia De aquí de Chapala Porque pues Aquí hay mucha historia Nomás como no somos de aquí No, no la sabemos Completamente Exactamente Mario Pero también Lo hacemos Para que ustedes Conozcan desde su casa Exacto Paul Y pues vamos a A continuarle Porque ya Se me hace que ya Se nos está haciendo noche Y no quiero que nos gane La oscuridad Así que Mario Vamos a aquel Vamos a teletransportar Sí Mario Vamos a teletransportarnos A aquellas letras de Chapala Que ahorita van a aparecer De fondo con nosotros Sí, exacto Ahorita es la teletransportación Una Dos Tres Ya volvimos Mario Ya estamos acá Mira como puedes ver Aquí está un poste Donde te dice Dónde está San Antonio Dónde está Jiji Dónde está Jujotepeh Dónde están todos los municipios Alrededor de El lago de Chapala Mario Sí, aquí Jamay Canadá Ah caray Canadá Canadá está para allá Paul Órale Para allá A ver, ¿dónde está Canadá? Para allá Ah, exacto Canadá está para allá Entonces para allá Es el norte Para allá es el sur Y para dónde Es el este No sé Mario Ahorita ya estamos Aquí en lo que es El nuevo mirador Como pueden ver Es muy diferente Al que está allá Que fue el primerito Sí Pero la verdad Me gusta más el primero Mario Sí, este es más nuevo Ajá, está bonito Sí, está bonito Está padre Muestrales un poquito Cómo está de enfrente Ajá Vamos a acercarnos más allá Para que ustedes Lo logren apreciar mejor Mario Exacto Está bonito Sinceramente Chapala Uno de los mejores Municipios de Jalisco Ajá Y sí se los recomiendo Que vengan a visitarlo Es turístico Sí, está muy tranquilo Aquí la gente No te dice nada Y pues vengan Vengan a conocer Y a visitarlo Aquí incluso Se graban Muchos videos Musicales Sí, de boda De boda De todo, etcétera De todo Vlogs también, Mario Ajá, exacto De todo Nos acabamos de encontrar Un youtuber aquí Un amigo de nosotros Ajá Muéstrales aquí enfrente Esta bonita imagen Adiós ahorita nos dirigimos a lo que es la catedral de chapala pero quería demostrarles este restaurante los cazadores parece como una mansión un castillo comentarles que ese restaurante es algo no tan económico pero si es bueno el restaurante de hecho mario no les quiero mentir pero les quiero comentar que ese restaurante creo que es de los primeros que estuvo aquí en chapala en timbra más famosos así es el más popular de aquí y pues paul vamos a arribarnos aquí a la iglesia a la catedral de chapala impresionante como lo que me gusta mucho mario de las iglesias de aquí de guadalajara que son muy este antiguas muy como podríamos decir rústicas y es lo que me gusta la fachada que tiene si la verdad sí pues miren qué chula la iglesia también muestrales un poquito de lo que son las calles de chapala porque no se las hemos mostrado mucho fíjate paul también me llamó la atención el carrito que da tours vamos a enseñarse como pueden ver la arquitectura de aquí es muy anticuada como tipo española como que estuvieran y mira esta construcción un noxo construcción europea y de lado un autobús de tours chapala chapala express mira con la con la fachada de viejito mario y al lado mario no sé qué sea pero está muy bonito también una padre me gusta ahí está está chido ahorita venimos por el corredor que tiene los dos caminos para entrar al malecón de chapala si este es nuevo este este yo no yo no lo había visto si aquí aquí en esta zona se usan mucho las fuentes con así con agua bien bonita mario y también paul mira como les comentamos que es como arquitectura europea mira esa esquina bien bonita mario me gusta mucho también a partir de aquí que está la fuente allá está la plaza principal como lo tenemos allá en puerto vallarta y vamos a continuar fíjate es un tour que venimos así como de rápido pero que sí quisimos mostrárselo si no sé si les vaya a gustar el resultado final mario a ver ustedes ahí comenten les gustó el vídeo sí o no y pues mira aquí es la plaza principal de chapala como toda plaza lo distingue por un kiosco mario exacto vamos a mostrárselo más cerca también un dato curioso que acabo de leer ahorita que le dimos vuelta al kiosco se llama plaza de armas es otra otra de las miles que hay aquí en méxico como que está armado mucho plaza armas como que es la plaza más céntrica de las y les ponen el nombre todo yo siento que sí mario y pues bueno mario yo pienso que aquí ya vamos a terminar el vídeo ya lo vamos a finalizar después de conocer tanto y pues espero les haya gustado y si les gusta dejen sus lágrimas también recuerden suscribirse y activar la campanita por favor por favor y también se los pedimos de favor se los hemos rogado mucho mayo ya los pasamos con eso vayan a seguirnos a facebook que ya queremos llegar a los 10.000 y casi llegamos también mayor recuerden seguirnos en instagram vayan a seguir y pues ahora sí mario nos despedimos en este nuevo vídeo esperemos les haya gustado nuestra aventura por guadalajara aún van más vídeos mario nos vemos hasta el siguiente vídeo y hasta la próxima mario y y